Mi nombre es Marina Álvarez de Soltera y Rodríguez de Casado. En este momento, lo que más me preocupa es el materialismo, el hedonismo. Hedonismo quiere decir que hay demasiado interés en la belleza, en lucir bien, en ponerse ropa buena, en comprar carteras caras, en el lucimiento externo y se ha abandonado un poquito la parte interna, el espíritu. Más bien se habla de lo material que de lo espiritual y eso no es que me moleste, es que le tengo temor. Cuando yo era niña, cuando yo era niña fui muy feliz porque para mí el grupo de mis amigas y el colegio donde yo me eduqué era todo y en realidad disfrutábamos de todo y no recuerdo nada así que yo me tuviera que quejarme o sentirme. La verdad es que me sentía muy bien. La playa, me encantaba el mar, creo que la creación es lo más hermoso y de deporte y eso me encantó patinar, deliraba por patinar y ya teníamos un grupo muy divertido cuando nos íbamos, había, era en otra época diferente donde los niños disfrutaban mucho del parque, nos reuníamos el grupo del colegio en el parque a patinar y tengo un recuerdo muy bonito de eso. Pero fue lo que más me gustaba, patinar e ir a la playa. Bueno, siempre pedí. En el colegio había una capilla muy bonita y yo me acuerdo que yo tendría gestión de 11, 12 años cuando yo no empiezo a pensar en que uno no vaya a crecer y que le va a pasar y cuál será la vida. Siempre le pedí a Dios, si tú me quieres en el estado de casada que me encuentre un hombre, que yo pueda ser mejor y que yo me pueda ser mejor a mí. Esa es una cosa que sí me mantuvo en mi mente y lo recuerdo. Cuando ya empecé a la universidad, que ya pasé del periodo de la adolescencia, que ya empecé a sentirme más responsable de lo que yo iba a estudiar y cuál iba a ser en el futuro, creo que ahí empezó ya a sentirme como adulta. Una cosa que actualmente, si yo pudiera regresar el tiempo, algo que me hubiera gustado hacer es conocer a Cuba de este a oeste. Me faltaron los dos extremos de Cuba. Tu abuelo siempre decía que la parte más linda de Cuba era la oriental, la más colorida. Y esa no la conocí, ni conocí a los extremos ni el oeste ni el este. Y me pesa no haber conocido completamente la isla de Punta Cabo. Eso siempre me hubiera gustado hacerlo. Mientras esté un gobierno como el que existe, que nos quitó todo y nos atrasó hasta los montones de años, no, no quisiera regresar. Quiero quedarme con el recuerdo de la Cuba que yo conocí y disfruté. No quiero echar a perder ese recuerdo. Si hubiera sido más joven y no hubiera estado el gobierno, eso hubiera encantado ir a hacer renacer mi país de nuevo. Si yo fuera más joven, por ejemplo, me encanta enseñar. Si yo no hubiera tenido menos edad y Fidel Castro se va de ahí, se va ese gobierno, me hubiera encantado ir a ayudar, aunque no me pagaran, a enseñar, a educar a la gente que le faltan los conocimientos que tuvimos nosotros y la historia de Cuba, que fue muy bonita y que ninguno de los que vienen la conoce. Me hubiera gustado hacerlo. Pero ya en estos momentos, ya tengo muchos años y es muy difícil que yo vuelva porque todos mis hijos están aquí y ninguno quiere volver. Así que es difícil porque no había libertad. Ya últimamente el trabajo de tu abuelo, llegaron allí y dijeron, este es el gobierno, tienen que irse y le quitaron todo, carros, negocios, todo, todo. Se lo quitaron y ya ese gobierno tuvo que irse. Y ya, ya cuando ya él dijo, aquí no hay independencia para trabajar, este país va para el comunismo. y yo me voy. Entonces enseguida hizo comunicación con un embajador americano que conocía y decidimos venir. Me sentí muchísimo tener que dejar a mis padres. Eso sí puede que quieras ver, pero todo el mundo lo tuve que hacer porque toda la familia entera no podía venir. en estos momentos me hubiera divertido un poquitico más. ¿Cómo? como por ejemplo, nosotros llevamos una vida muy tranquila, no era de mucha, mucho baile, mucha fiesta. En realidad, ninguna de mis amigas era así y no era un grupo así. Me hubiera gustado aprovechar un poquitico más la diversión porque cuando uno llega adulto ya tiene responsabilidad de esa parte de divertirse. Me parece que me parece que lo hubiera aprovechado un poquitico más. que sigas tu sueño, que nunca dejes de luchar por lo que tú quieres y que seas honesta. Gracias.